Ramón, Ramón, Ramón ¿Cómo te digo que la playa será en Miami? ¿Te gustó el trabajo, hacer el peso? ¿Estabas corriendo? ¿Qué estabas haciendo? No, simplemente me cuidé bien ¿Vas a estar fuerte para la pelea de mañana? Sí ¿Todo bien en la preparación? ¿Todo bien para hacer el peso? Sí Mucha cosa buena Gracias ¿Te da doctor? ¿Te da doctor?